A 15 días de realizarse el Censo Nacional de Población y Vivienda, aspirantes a censistas fueron capacitados hoy por autoridades del Instituto Nacional de Estadística INE y por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, de manera simultánea en todo el territorio nacional. Las autoridades iniciaron desde el domingo 8 y finalizan el viernes 13 de julio con el fin de dar a conocer al personal censista la información general del censo y cómo se debe de llenar los datos de la encuesta oficial, es decir, la boleta del censo, dijo Elizabeth Kutuk, coordinadora municipal del departamento de Misco. Es indistinto porque si una familia es muy numerosa, obviamente la encuesta hoy censista se va a tardar un poco más, ¿verdad? Puede ser media hora, 45 minutos, dependiendo del número de personas que van en el hogar. Kutuk indicó que en estos días de capacitación se están aclarando dudas a los aspirantes como algunas preguntas y qué hacer en casos de emergencia que se ponga en riesgo la vida de los censistas. Todos estos temas los estamos tratando hoy, ¿verdad? Digamos temas, como usted dice, de riesgo como por ejemplo terremotos, inundaciones, etcétera, todos esos, esas, se les está dando ahí información, guías y qué pueden hacer, ¿verdad? En caso de que eso suceda, ¿verdad? Porque Máxima ahora con todos los problemas que se han dado, sí tenemos que tener nosotros un plan de riesgo, ¿verdad? Cómo adaptar en el momento en que se dé uno de estos sucesos. Además la coordinadora dijo que se contará con la participación de la Policía Nacional Civil, cuerpos de socorro y autoridades municipales para atender cualquier emergencia que se presente durante el desarrollo del censo, que inicia el 23 de julio al 16 de agosto. Para DCA TV informó Noé Pérez.